¡Suscríbete! El gusto es mío. Tu equipo está bloqueando a un héroe. Contempla las estrellas y busca tu camino. El equipo está bloqueando a un héroe. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Predemos! El equipo está seleccionado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Retirada! 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 Un disparo, un asesino Nuestra torre ha sido destruida Hermano pequeño, es hora de cenar Ni siquiera sabrás que he fallado Necesito refuerzos, mega asesinato No soy el lobo ambiente, ni el cordón del compromiso Acércate un poco más Un aliado ha sido asesinado Nuestra torre ha destruido una torre Un disparo, un asesino Enemigo en la mira En tu... Ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida No soy el lobo ambiente Nuestra torre está bajo ataque ¡Afuerzos! 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 La mitad desvija La muerte desvija La muerte desvija Ni siquiera sabrás que he fallado ¡Casi un dios! ¡Finalizado! Tu equipo destruyó una torre Nuestra torre ha sido un enemigo Ha sido asesinado Asesinado a un enemigo Un disparo Un disparo Un asesinado Ha asesinado a un enemigo Muerte antes de que me conozca Ni siquiera sabrás que he fallado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Racha de asesinato! ¡Racha enemiga! ¡Asesinato doble enemigo! Un aliado ha sido asesinado Muerte antes de que me conozca ¡Enemigo invencible! ¡Racha enemiga! ¡Racha enemiga! ¡Racha enemiga! ¡No estoy viviendo con el viento! ¡Ni el podero del sacrificio! ¡Racha enemiga! Recuerda decirle a mi hermano pequeño ¡Es hora de cenar! Acércate un poco más Un enemigo ha asesinado al Lord ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Sisparo! ¡Van a ser! ¡La vida se fija! ¡La muerte se atendió! ¡Enemigo en la vida! ¡Finalizado también! ¡Ni el enemigo ha sido asesinado! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido de lucha enemiga! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! Recuerdo decirle a mi hermano que es... ¡Omega! ¡Muestro hombre está bajo la estruita! ¡La mirada se fija! ¡Un enemigo asesinado a un enemigo! ¡Retirada! ¡Arescado! ¡Asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! Muerta antes de que me conozcan. ¡Ataquen! ¡Finalizado! ¡Ranchame asesinados! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Enemigo en la mira! ¡Tú también! ¡Ok! ¡O has sido asesinado! ¡Ni siquiera sabrán! ¡Venga asesinado! ¡Finalizado! Muerta antes de que me conozcan. ¡Ni siquiera sabrás que he fallado! ¡Ni siquiera sabrás que he fallado! ¡Enemigo en la mira! ¡Y tú también! ¡Ni siquiera sabrás que he fallado! ¡Ni siquiera sabrás que he fallado! ¡Ni siquiera sabrás que he fallado! ¡Sure! Retirada Ya soy el lobo ambiente El enemigo ha sido asesinado Retirada Así que te da un poco más Un disparo Nuestro inhibidor está bajo ataque Un enemigo ha sido asesinado Y abajo aquí Retirada Retirada Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Una torre Retirada Muerta antes de que me conozcan Acércate un poco más No soy el lobo ambiente Ni el correo del sacrificio Ni siquiera sabrás Que he fallado Muerta antes de que me conozcan Un enemigo ha sido asesinado Finalizado ¡Mega asesinato! ¡Retirada! ¡Retirada! Ni siquiera ¡Retirada! ¡Retirada! Recuerda decirle a mi hermano pequeño Es hora de cenar Atacuera Ataquen algo ¡Nisona a mi hermano människor! Necesito refuerzos Frente ¡Retirada! El enemigo ha asesinado al Lord. 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 Sigue así, hasta que seas tan brillante como yo Un aliado ha sido asesinado Podemos hacerlo No necesitan esfuerzos Y los chicos buenos se enmiendan Nuestra forma ha sido destruida Sigue así, hasta que seas tan brillante como yo De ahora en adelante, nunca me echaré atrás Finalizamos Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida La esperanza solo muere cuando se rinde ¿Alguna vez pensaste en entrenarte en el edificio? Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Nuestra torre está bajo ataque Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Podemos hacerlo Asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Asesinado a un enemigo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Es asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo 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 ha sido asesinado Necesito refuerzos El enemigo ha sido asesinado El enemigo ha asesinado al Lord Retirada Retirada El enemigo ha sido asesinado Asesinado al enemigo Tu equipo destruyó un alborre Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo ¡Ataquen! Podemos hacerlo Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Sigue así Necesito refuerzos Podemos hacerlo Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre La torre ha sido asesinado al Lord La torre ha sido destruida ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Den que seas tan brillante como yo! Podemos hacerlo Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo ¡Ataquen! ¡Necesito un refuerzo! ¡Finalizados! ¡Fuelve! ¡Cacha de asesinados! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ataquen al oro! ¡Necesito refuerzos! ¡No hay futuro para ustedes ratas de laboratorio! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha asesinado al...